¡Gracias! ¿Qué tal amigos de Mixman Films? Aquí les tenemos por fin la crónica de una de las mejores fiestas que hemos vivido en Texcoco. Merequetengue fue un éxito rotundo y el cual tuvimos la oportunidad de captar toda la fiesta que desde su inicio se vivió con mucha intensidad y buena vibra. Roy Corona y Fran Palomino dieron el banderazo inicial a la fiesta y como les cuento, desde el principio esto se vivía intensamente. Roy Corona hoy presentándose aquí en Merequetengue, gran fiesta que se está llevando a cabo y bueno pues tu participación excelente ¿no? Sí, gracias al apoyo principalmente de los organizadores y de mi primo Irán Naranjo y pues gracias por las oportunidades. Claro, claro y que mejor que en las fiestas aquí de mis compañeros y amigos aquí en Texcoco. Pues gracias, gracias por acompañarnos hoy, espero se la pasen muy bien y saludos. Yo soy Roy Corona. Buenísimo Frank Palomino también hoy presente en Merequetengue, gran reventón que están armando ¿eh? Muchas gracias a toda la gente que bailó nuestro set, espero les haya gustado y un saludo a todos los organizadores, a Lorenzo, a Dash, a Valdemar por la invitación. Gracias a todos, cada una de toda la gente que me ha apoyado, muchas gracias y vamos por más. Un saludo a todos, que se la sigan pasando a toda madre, yo soy Frank Palomino y espero seguirlos viendo en más fiestas. Estos dos jóvenes rifaron en grande y así cedían los controles a Irán Naranjo. ¡Palma, palma! ¡Palma, palma! ¡Palma, palma! ¡Y el que no le banque las manos es porque en la fiesta se banca wey! El buen Coaster también captando lo mejor de la fiesta a través de su lente, ¿cómo estamos? Bien Comba, aquí dándole un ratito a Merequetengue en esta party de lo mejor. Lo mejor en Texcoco, hoy la mejor fiesta fue esta. Claro que sí, como no puedo ser de otra manera la mejor fiesta del mes. Merequetengue de puro perreque. Todo perfecto, todas las chavas, las chicas, todas metiéndose en el ambiente del perreo. Cotizadas muy bien esta fiesta. Y sobre todo grabando aquí con The Mixman Film. Un chingonazo, neta. Un saludo a toda la banda que vino a Merequetengue. Pásensela chido o si se la pasaron chido, manden un saludo a Mixman Film y a Coaster Studios. Ya tú sabes más. Esa, uno de los mejores talentos de Texcoco llegó a imponer su estilo y la gente lo recibió como uno de los grandes. Isra Naranjo, hoy presente aquí en Merequetengue. Bueno, lo mejor de Texcoco fue convocado para esta gran tardeada, ¿no? Pues sí, bueno, gracias por la invitación a los amigos, a Lorenzo, a Valdemar, a todos los demás de Merequetengue. Pues mil gracias por la invitación. Palma, palma. chécate estés to ernst, esto es para ti. Sí, de verdad está increíble como, la capacidad de gente que meten estos cabrones, o sea, así felicidades a los Brodes, eh. ¡Llega! gracias amigos bueno pues yo soy el naranjo y pues nos vemos en la próxima gracias por seguirme en facebook este es todo ahora sí que todas las todas las redes sociales que tengo yo y pues les mando un saludo especial a mi novia y a mi bebé que ya próximamente voy a tener entre mis brazos después de irsa el turno sería para ti jay 2 ser quien era el estelar de la tarde 2 ser también llegó con una muy buena actitud y con música que hizo reventar a todos los ahí presentes aquí pues descansando yo un ratito no claro que sí efectivamente venimos somos de blur picture disfrutándome de que tenga una fiesta fenomenal que se está poniendo de poca madre en serio efectivamente marcando humildad metiendo un line up un escenario super cool teniendo a mixman aquí enfrente con nosotros neta es poco comparación lo que podemos decir pues como les puedo decir simplemente fenomenal está todo elegante está de blur picture kosher mixman films piripitucci 12 o sea en la verdad esta fiesta es épica no no hay más palabras en serio claro de blur picture los saluda y espero que se lo estén pasando bien y un saludo para todos no se la sabe cómo dice se la sabe cómo dice más fuerte 10 y 12 el presente hoy aquí como 10 estelar de esa fiesta merequetengue no gracias a dios este la gente me responde muy bien y aquí estamos en tezcoco poniendo el ambiente y la verdad muchas gracias toda la gente que me responde día a día en redes sociales como aquí tocando la verdad estoy muy agradecida con la gente gracias por fijarse en mi más que nada en mi trabajo me ha costado mucho y la verdad muchas gracias por fijarse en mi y ahí estamos trabajando día a día para darles un buen ambiente a todos 12 terminó su participación y cedía el turno al siguiente dj quien rifó como los grandes y y mucho que somos bien bien gracias mixman como estamos todos que el vigente de tezcoco Toda la banda se reunió hoy para disfrutar Merequetengue, ¿no? Sí, gracias a mi amigo Lorenzo que me invitó, aquí estamos, gracias Lorenzo Y bueno, aunque son competencia prácticamente, hoy están unidos Y bueno, hoy vimos en las redes sociales que tú estabas promocionando esta fiesta Seguramente ellos promocionarán la tuya Sí, pues los espero este 4 de marzo en Borroca C, mi fiesta en Descoco, México Todo Descoco tiene que ir a mi gran evento Borroca C, ya que se festejará mi cumpleaños número 18 La fiesta seguía al máximo, todos los DJs hacían muy bien su chamba y el ambiente era total La tarde iba cayendo, pero el ánimo seguía a full en esta gran fiesta El Piripitucci llegó y dejó sentir sus beats en todo el evento Y la gente bailó a ritmo del Piripitucci, quien no paró de pinchar solo buena música Hoy presente, ¿no? Aquí estamos en Descoco una vez más, regresamos después de 5 años Pero Piripitucci Hoy está muy cabrón, muchísima gente Pensaba que era una cien, doscientas, pero así sí rebasó el límite Y todos me recibieron muy a toda madre, muchas fotos, muchas selfies, pero muy chingos Y hay unos residentes de este lado Y de este lado viene también conmigo este Dos Air de Sabadaso Con un buen set, aunque le falle la cabina, pero aquí andamos dándole Mil gracias por haberme contratado Y aquí andamos, para cuando quieran Saludos a toda la banda La noche cayó y el Piripitucci seguía con el ambiente Y después cedería los repos al último DJ Bien, aquí disfrutando del desmadre Buenas fiestotas que organizaron, ¿no? La neta sí está chida, güey Saludos a toda la banda Sí, saludos a toda la banda de la Red Y también otra chaparrita que está baile y baile Hoy reggaetón, ¿no? O full Reggaetón Oye, ¿cómo viste esta fiesta, Merequetengue? Muy divertida, chavos guapos Una felicitación para los organizadores Sí, es una fiesta con mucho ambiente Y pues, creo que nos estamos divirtiendo mucho Otra chica que está también disfrutando al máximo hoy, Merequetengue, ¿no? Sí, muy bueno, muy bueno ¿Qué le podrías decir a los organizadores por este evento? Que está muy buena la fiesta Ok, un saludo para toda tu banda Vengan, asistan a las fiestas Se ponen muy buenas Estuvo chida su fiesta, me latió A todo pedo Claro que sí, una felicitación, una fiesta poca madre, carna, poca madre No, estuvo chida la fiesta, poca madre Este último talento tuvo todo para reventar y así lo hizo Reventó a la banda con buena música y el ambiente así se vivía Claro viejo, como siempre, lo esperamos también en otras fiestas como es Borro Cassette Y pool party el 4 de marzo los dos Igual aquí estamos Mixman cuando quieras Y pasen al chido, el chido es que disfruten viejo Gracias, gracias por invitarnos y por ser parte de este gran evento Claro, tú les invitado especial cuando quieras Nomás contactarnos y aquí vemos para cómo te conseguimos Perfecto, pues ahí está, sigamos disfrutando Merequetengue Recuerden, 4 de marzo los esperamos en Borro Cassette, ¿no? Exacto viejo, y pool party igual En la tarde pool party y 4 de marzo Borro Cassette en la noche Y aquí estamos tú y yo de La Vega para rato viejos Estamos viviendo un éxito total hoy aquí Y gracias a Merequetengue que nos dieron el favor de invitarnos Vean cualquier rincón de este lugar está lleno de este lado Todos los chavillos están bailando al máximo Vámonos con la cámara para acá Para que vean el ambiente que se está organizando en todos los rincones de esto Que es Merequetengue La verdad increíble fiesta Buenos DJs que invitaron hoy toda la banda presente Aquí disfrutando de esto que es Merequetengue Vámonos con la cámara de este lado Chequen a esta chavita que también la vimos bailando allá arriba en el escenario Te vimos baile y baile, ¿eh? Sí Oye, ¿cómo ves Merequetengue? Oye, esta fiesta No, está buena Me gusta Increíble el reventón, ¿no? Sí, muy muy buena Mándales una felicitación a los organizadores Bueno, les envío una felicitación a los organizadores Está muy buena, la verdad Espero que Así es, sigan haciendo más fiestas de estas, ¿no? Sí, obvio, obvio Chequen a esta chavita La verdad se la está pasando rico Sin nada de vicios Puro refresquito Y buen baile, ¿no? Sí, muy buen baile Está con toda esta fiesta, de verdad ¿Cómo ves Merequetengue hoy? Reunida toda la banda de Texcoco No, está con todo, neta Se la rifaron con esta Muy chida Una felicitación para los organizadores Ah, sí, una felicitación para mis bebés Saben que Estaremos siempre apoyándolos con todo Así era como terminaba esta fiesta épica Merequetengue rompió todos los esquemas Y marcó territorio en todo Texcoco Ya que la gente optó por esta buena opción Para revetarse Y así sucedió Todos gozaron al máximo Merequetengue Felicitamos a todos los organizadores que sin duda han hecho historia con esta fiesta Y agradecemos la invitación Y esperamos nuevamente formar parte de su equipo Para que todo Texcoco y el mundo entero Conozcan de las buenas fiestas aquí Así que hasta la próxima Una felicitación a su vida estuvo de poca madre Un saludo a los organizadores que se les fueron de poca madre ¡Está con todo, carnales! ¡Merequetengue arriba!